La Junta Departamental de Florida realizó un especial homenaje a la figura de Jorge Washington Larrañaga Fraga con la presencia de su hijo y además las principales figuras del Partido Nacional y de su sector Alianza. Con la persona que invirtió toda su vida en el país, en el partido y sobre todo en las personas. Cuando la decisión más fácil de tomar es desde la desilusión pegar un portazo, acostarte a dormir y ver que cuando amanezca sea otro día, allí no, allí no hubo ningún portazo. Jorge se merece este homenaje pero se merece más que nada que sigamos luchando por esos ideales que creo que compartimos todos, todos los que estamos en este recinto. Creo que todos sentimos que sigue estando, sigue estando su ejemplo, dejado sus ideas pendientes, sobre todo esas que tenemos pendientes hace 200 años en este país, los que somos del interior. La sesión extraordinaria incluyó la participación de los representantes de todos los partidos políticos, así como senadores y diputados del departamento y de otros puntos del país. Como ven, Florida ha sido una fiesta el día de hoy, en homenaje a Jorge Larrañaga, nos sentimos profundamente felices y eso nos da impulso y como decía Jorge, hay orden de no aflojar y eso creo que quedó resonando en sala y fue lo que más nos gustó de todo. Estos homenajes, lejos de crear en nosotros nostalgia o angustia, nos hacen sentir todo lo contrario. Su hijo Jorge Larrañaga Vidal dijo que trabaja por el sector como uno más y aseguró que hay mucho futuro para Alianza. Yo estoy para contribuir con todos los compañeros que están en el sector, que son muchos y que tienen una enorme trayectoria. Y bueno, para eso tenemos que hacer un trabajo enorme, coordinando mucho, armando las estrategias y en eso estamos. Y hay Alianza para Rato. Gracias. 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 Gracias.